Alguien me comentó que es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el aire que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. Es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira a toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pugido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. Ay pedo, no seas tan gacho, no te me salgas de cacho en cacho. Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero, que sale del agujero, anunciando la llegada de su hermana a la cagada. Si les gustó, qué bueno, si no, no hay pedo. Ahora repite. ¡Gracias!